Le cambié el título posteriormente a hacer la selección mi profesora y ella le puso maridos fósforos, pero a mí me gustó más vengadas para ahumar. Uf, qué frío. Por más que los oriundos del país se empeñasen de decir que la temperatura era agradable, nada comparable a las calorosas noches de su África natal. Era Nochebuena, la primera que pasaba lejos de los suyos, en un territorio que le estaba resultando bastante inhóspito. Sus ropajes, así como sus desgastados calzado, no le iban a ayudar a pasar esa jornada. La ropa ya usada y desechada por otros se le había proporcionado la cruz roja al rescatarle del cayurco donde venían unos vivos y maltrechos como él y los que ni si se enteraron de que habían arribado. Así pues, con el aspecto de que habían dado, intentaba vender algunos objetos que con paciencia había recogido en los vertederos y que con gran habilidad había recompuesto y personalizado, por las calles de esa su nueva ciudad de adopción. Por último, nos llegará su relato Carlos Dacuse Sánchez, del taller literario de Jaray de la Vega. El relato se titula Matías. Página 115. Buenos días. Antes de leerles el relato, es un relato breve, me gustaría decirles unas palabras. Cuando el verbo se plasmó gráficamente, cuando dejó de ser efímero y volátil, concretándose sobre soportes físicos, la palabra escrita bailó mil y una danza y pudo convertirse en arte. Como no suelo conformarme con lo que he escrito antes de ayer, como quien dice, me van a disculpar si sigue el relato en el libro, van a ver, van a notar algunas pequeñas diferencias. Matías, acabo de retornar a mis orígenes. De una u otra forma, siempre se vuelve a ellos. En mi caso, se trata del lugar en que vivía hasta aquel día en que compré billetes solo de Eida. Hoy, 40 años más tarde, he comprado el de vuelta. Tras salir de la estación y dejar el equipaje en la casa familiar, he comenzado a pasear con ojos ávidos de imágenes desconocidas. Apenas reconozco la ciudad. Si no fuera porque ahí sigue el río, aunque con riberas muy cambiadas, diría que estoy en cualquier otro lugar. En mi deambular he pasado junto allá entonces antiguo café central. Este sí que sigue. Ni los bancos ni las tiendas de moda han podido con él. Entro y mis recuerdos añoran impetuosamente. El olor, el característico olor de aquel lugar me inunda. Una mezcla de fluvio de cafetera antigua y pastelería, cera de su parqué, perfumes de señoras y aromáticos tabacos. Me llena los sentidos y destaban del todo el compartimento de recuerdos más preciados. El corazón se me encoge un poco. Compruebo que el enorme espejo tras la barra, aquel que me servía para ver llegar a Elisa, sigue en su sitio. Me acerco a él, me acerco y en él veo reflejado, como hace años, la alta barra de bar con apoyabrazos. El pendedor niquelado de cerveza. Pequeñas mesas de mármol con sus parejas de sillas confrontadas. Un par de largas butacas pegadas a la pared con mesas corridas y colgadas de largo techo. Tres grandes lámparas que lloran abundantes lágrimas de cristal. Los espejos no solo reflejan el presente. El pasado también es patente en el rostro que veo escudriñando ese espejo. Junto con ese rostro surge una explosión de vivencias. Amores y sus zozobras. Amistades. Prólogos de exámenes con sus tensiones. Jocosos festejos por los aprobados. Días repletos de esperanza. Chispeantes ojos preñados de futuro. También refleja el paso y el peso del tiempo en la encorvada espalda del camarero de barra. Matías, es Matías. Ya no tiene el abundante y negro pelo de antaño. Ni la piel terza, ni el cuerpo tieso. Pero sí que sigue luciendo su lunar junto a la ceja izquierda. Eso me ha hecho recordarle fácilmente. Le pido un café. Me miro, me mira y rápido me dice. Enseguida, señor. Jamás le oí tutear a ningún cliente. Ni siquiera a los de su edad cuando era joven. Coño, Matías, tuteame, que soy tu primo. Le dijeron un día. Usted es mi primo, respondió Matías. Pero en este momento es, ante todo, un cliente. Dice que el primo sorprendido y, tras dudar un poco, acabó encogiéndose de hombros. Me sirve el café cuidando de aliviar bien la cucharilla y de que el nombre del establecimiento grabado en el platillo quede bien a la vista. No me ha reconocido, aunque era cliente asivo, pero sé que él ha comprendido que lo conozco. Que lo conozco desde hace muchos años y que he vuelto y que estoy recordando vivencias añejas, entrañables quizás. ¿Desea un pastelito, señor? Me pregunta. Sí, gracias. Le digo. ¿Cómo iba a rechazar un exquisito pastelito el café central? Recuerdo a Elisa abrir su pequeña boca e introducirlo colosa mientras me sonreía. Al evocar la escena, miro hacia la columna metálica tras la que parcialmente se escondía y sigue escondiéndose nuestra mesa. Mi corazón toma protagonismo y hace patente su existencia. Golpecea recordándome que él también fue partícipe. Me pone el pastelito y se retira. Ahora comienza a lanzar copas con un paño. Frota y levanta la copa para ver la trasluz. Frota y levanta, frota y levanta. Parece buscar rastro de detergente. O puede que intente sacar brillo a sus recuerdos. Se diría que se encuentra sinismado su tarea, pero noto cómo intenta atar cabos. Está buceando en pasadas décadas. Él sabe que no es cuestión de unos pocos años. No. Trata de recordar distintas voces, diferentes formas de ir las cosas y de tomarla, de apoyarse en la barra, de gesticular. Ahora está intentando quitar más rugas y añadirme pelo para descubrir al joven que, seguro, él conoció. Voy a sentarme a una mesa, le digo a Matías, mientras hago además de coger café y pastelizo. No se moleste, señor, yo se lo llevaré, me responde. Me dirijo hacia la columna. Sé que Matías presta atención a mis pasos. Me siento a la mesa que nos separaba uniéndonos y sumedece en mis ojos. Ya viene Matías con la bandeja. Viste, como antaño, todo el negro excepto su camisa y un pequeño ceñido delantal gris. Zapatos, pantalón, camisa blanca, chaleco y pajarita incorsetan su magro cuerpo como formando parte de él. Jamás lo vi en sus tiempos jóvenes, en nuestros tiempos, con ropa de calle. En realidad nunca me lo encontré fuera de la cafetería. Puede que aquella puerta de fondo izquierda dé acceso a algún cuarto en el que Matías tenga la prolongación nocturna de este mundo suyo. Aquí tiene el señor, me dice, mientras depositan la mesa, el café y el plato con el pastelito. Ahí fijo. No, ahora no hay un pastel. Hay dos. Noto que me observa. Levanto la vista y le doy las gracias a algo aturdido. Matías vuelve a la barra. Me coloco como entonces lo hacía, con las piernas estiradas bajo la mesa. Allí siempre encontraba la teresa esperándome. Busco en la superficie del mármol los rastros de aquellos días. Se dio la casualidad que con diez meses en el local nunca la hubieran cambiado de sitio. Sí, esta es. A pocos centímetros de una mancha natural del mármol, mis dedos, antes que mis ojos, detectan la muesca que una cetera hizo en el borde al caerse de Matías desde la bandeja. Acaricio una y otra vez aquella pequeña cicatriz. Pequeña comparada con la que Elisa me dejó cuando, hace pocos años, se fue para siempre. Una pareja de viejecitos se acomoda en la mesa cercana. Matías comprueba con la mano la rectitud de su pajarita y sale de la barra. Hay otro camarero, pero está tareado en otra zona del local. Antes eran tres, pero los tiempos cambian. Matías vuelve con el pedido. Lo prepara. Se pone un paño perfectamente doblado en el antebrazo y sale con una bandeja de humedantes chocolates y pastelitos. Es hora de irse. Le pago y mirándole a los ojos digo Gracias y buenos días, Matías. Gracias a usted, me responde. Y sea usted bienvenido, señor Garrido. Bueno, pues con eso damos por terminado este acto de presentación. Y nada más que daros las gracias por vuestra presencia, que sabemos que algunos habéis viajado desde lejos, sobre todo a los que ya no tenéis taller en nuestra localidad, pero que seguís con esa ilusión y con esa entrega. Muchas gracias a todos. Y ahora continuamos, bueno, tenemos un vino de honor en el Café del Gran Teatro, si os apetece quedarnos. Hasta luego, pues.